Soy algasrobo cumbreño Soy un pedazo de astilla de un algasrobo cumbreño Yo soy un montón de sueños que se han hecho maravillas Soy del árbol las semillas que en esta tierra ha terminado Soy estribo del recado para montar a caballo Soy un paria solitario que va cortando caminos Soy jinete peregrino que va cruzando los campos Llegando a su propio llanto por justa ley del destino Soy aquel pedazo de pan que es quebrado en muchas partes Soy feliz cuando sin nada soy el ayayay de las tonadas de un cantor enamorado Soy montura y soy recado sobre la pampa callada Del viento soy silbido que va quebrando las llamas Soy aquel pájaro herido que va a cantar a tu ventana Yo soy la tibia mañana que baña los pastizales Y soy el sol que con sus rayos va dorando los trigales Soy aquel que no pide nada porque así me han enseñado Y me doy por bien pagado por haber hecho una gauchada Y aunque no me quede nada soy feliz por haber dado Yo solo quiero cuñado quedar bien con mis hermanos Soy aquel que tiende su mano con cariño y con amor Yo soy aquel cantor que posado en tu ventana Te despierta que en cada mañana cantando trova de amor Fernando Alvayacín, cuatro esquinas La Yoja Te despierta que quiero ¿Qué pasa?